Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le pones la canción, queda una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, te baila y vuelvo Será porque cuando está ya está, viviendo que el caso se puede dar Pero viste toda ese llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you're shaking and screaming and big heartless Don't try to get your friends to come holla, holla Hey yo, face a little low I wasn't in the clubs, I was in my jail Until I realized you were every day, yo But don't tell your guys when I see a day, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Yeah, it's a new day I was in the club, 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 I was in the club